¡Gol! 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 El primero de López el segundo de Ibanez Pasaglia habilitado Marcioni ¡Gol! A mi me parece que todo lo que sacaron, Pedorco y Vesco fundamentalmente el 2 apuntaran este empate para Chicago Aquí se viene Pasaglia en el final Pasaglia atras, atención, la viene buscando con el remate ¡Melo! ¡Gol! Rodrigo, acá está González, González que buf acá marcó Bárbaro Moreira y ahora Pasaglia, amagó el rechazo la cuidó, la cubrió y salió muy bien Pasaglia, buen partido del 10 también, eh Jiménez, no hubo falta dice el árbitro, saca Mondino Se vuelve loco el Chauchan Mirá, casi mete la pierna Cachetraba, casi le saca la pelota como cuando jugaba de 5 ahí la levantó Pasaglia increíble, no? Mirá si se le escapa, viene Asenjo El 1 del Gasolero Igual tuvo Pérez, no? Entre que salgo hacia afuera o se la doy el arquero y después tardó Pasaglia Pasaglia Se fue Pasaglia 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 Busca Pasaglia Lo estaba tomando de atrás Marcado, la pelota viene para Marcioni Así la tiene Marcioni Tocando al medio Marcioni Rivero Pasaglia que insiste Pasaglia que bala viene metiendo Parmelo Feliz por que su jugador está haciendo lo que él quiere Puede no gustar Puede ser No, eso es otra historia Yo siempre dije que la gran diferencia entre jugar lindo y jugar bien Exactamente Se viene ahora Que la recibe Barrios que engancha Barrios que toca Lemos Buen pase para Pasaglia 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 Que bien que la hizo el 10 Y tocó otra vez hacia afuera Y nuevamente Montero Y otra vez Pasaglia Se acomoda y le pega Pasaglia Enganchó Pasaglia La pinchó a Senjo La dejó correr y marcó Quiso ganar otro córner No lo consiguió Lemos de frente Tocó para Pasaglia Maniobra Pasaglia Que bien jugó el 10 Por favor eh El segundo tiempo La jugó hacia adelante para Marcioni Ramos que tocó De primera Y Pasaglia que busca con la marca de Requena Gira Pasaglia Enganchó Buena maniobra del 10 Centro para Dielo Saca González Lateral Ya lo hacen rápidamente Otro centro del loco Melo Dielo quiere controlar La saca para Pasaglia Pide en mano Remató Atravesaño Morcioni El loco mete El centro para Senjo Lo alto gana Arena Rebote y juego para Muñoz Atrás sacó el colombiano Le pegó Pasaglia Y la va a Senjo Cubre y saca a Rescaldani Para que la venga A buscar Pasaglia Domina Juan Pablo Pasaglia El ex hombre del santo sanju Pasa Ramos Va Milton Levanta centro Domina Diego Aguanta Dielos de espalda Atrás para Pasaglia Al fondo del terreno Pasaglia Viene para Dielos Es el gol del campeonato Me pregunto Termina devolviendo Alejo Montiro Pasó bien Alejo Pelota para Pasaglia Pasaglia Barrios Ramos Ahí la tiene Milton Toca por abajo Juega con Pasaglia Ahí se viene Juan Pablo Le engancha por un lado Y para el otro Ahí viene el Firuleta El centro de derecha Senjo Interrumpa Berterame Que no ha tenido mucha actividad El ex hombre de Atlanta Nacido futbolísticamente En San Lorenzo de Almagro Exactamente así es Ahora hay falta arriba Sujeción de Coronel Además en un ratito Van a jugar Aldo Sivi Estudiantes 9 de la noche Me dijiste Chaco Frente a Racing Si señor Duelo importante por la zona de abajo Claro Herrera El árbitro Para la terna en realidad Si Viene Moreira La viene a buscar Ahora Pasaglia Pasaglia Enganchó bien Viene el 10 La levanta Pasaglia El que no aparece mucho en Agropecuario Es el número 10 Pesaglia El que viene tomando a Bin García Control largo de García Termina recuperando en la salida Justamente Carlos Casares Apura Melo Juega rápido con Pasaglia Pasaglia La puede sacar para Melo Prefiere el centro de zurda El envío bueno a la bajarrera Parejo Y con los dos pudiendo dar más todavía Leemos Pasaglia Salió bien contra Regui Marcioni Deja la pelota Pasaglia Leemos Otra vez para Pasaglia Envío largo Lo va a hacer Milton Ahí jugó hacia adelante para Sen Pasaglia que llegó de frente Corner Cedido por Ceseri Tiro de esquina para Agropecuario Defensor tiene que jugar como tiene No, no, está bien Aquí la viene buscando Naya Aquí la tiene Naya Distriendo Naya, recuperando la pelota Pasaglia Lo van a titlar de Gaston Moreira Se complicaron Le quedó a Montero Ahora Pasaglia puede pegarle Pasaglia al arco Arriba Pasaglia la maneja el 10 La soltó Pasaglia Marcioni Pasaglia Apunta al área El centro va pasado Llega loco Terminó robando la pelota Y cediendo para el futbolista que mejor llegaba de frente Cambio de frente de Pasaglia Viene por la pelota Que se fue muy cerca del palo de la mano izquierda Del arquero Zenobio Después nada Su equipo, segunda etapa en el club Marcioni Va enganchando Pasaglia Muñoz El toque frontal de Montero Muchisimo se frena Hay mucho viento, cierto Sacaba Lemus Metiendo López Balón que viene buscando otra vez Por allí Cáceres Ya va Cáceres La partida le quedó para Pasaglia Marcioni Lleva el balón para el 10 Lleva el balón para el 10 La apertura sobre el sector izquierdo para Milton Ramos Ramos y el enganche Se lo proponga de Europecuario Puede llegar al tercero Y allí va pasando Pasaglia Cambio de lado buscando a Marcioni Sigue con la pelota Y la va a perder eh Termino ganando contra Milton Ramos Pero la pierde contra Pasaglia Marcioni Lo tomaba Allí González Se viene Moreira a buscar el cabezazo Está Montino Está Cenco para la revancha Cuaro cortito la pelota Está Melo Tiro a la bicicleta contra Renato Torino de vuelta Para Ramos Mete el centro Milton Otro testazo a la medialuna Le va cayendo a Pasaglia La duerme bien Buen enganche para seguir con el peligro ante la marca Dele un grosero y disfacchio La abre por la de... ...de primera nacional Devolviendo de Tobias a Montino Pasaglia Pasaglia Se adelanta para Melo Que está puesta Se adelantada ¡Bueno, bueno! Y este con Moreira Pasaglia Levanta la cabeza Y ya juega para Milton Ramos